Este lunes se llevó a cabo la jornada de vacunación contra el COVID para todas las personas mayores de 18 años y rezagados que habitan en el municipio de Actopan. Los asistentes recibieron dosis ya sea del biológico CanSino o AstraZeneca de acuerdo al grupo de población correspondiente. Los más jóvenes o rezagados recibieron la unidosis de CanSino, mientras que el resto de la población le aplicaron la segunda dosis de AstraZeneca. La AstraZeneca, la segunda dosis, sí, así es, sí, para ya, ahora sí estar, este, pues ya, este, pensando en que no nos haga tan mal la, ahora sí, la infección esa que está el COVID, ¿no? Sí, es para que nos, ahora sí, nos ayude más, ¿no? La AstraZeneca, es la segunda dosis. No, no, sí me tocó bien, lo que pasa que, este, que tuve COVID y, este, y apenas salí, tengo un mes y quince días que salí. Entonces, cuando vinieron a vacunar, ya no me la pude, ya me la pude poner. ¿Cansino? Sí. Este, de acuerdo a mi, mi edad. Sí, ya, pues sí, en sí, claro que sí, ya puedo salir un poco más, yo creo, a la calle, a la escuela, ya, estando ya una vez inyectado. Durante esta jornada, también se aplicó a los asistentes que así lo desearon, la vacuna contra la influenza. Ya me pusieron las dos, dicen que ya la de la gripa también, ya, ya, ya no me la ponen, porque las ponen cada año, no las ponen en el espinal. Sí, sí, ya me la pusieron, ya se me preguntan que ya no me la pongan. La cancino y la de la influenza, en un solo día las dos. Cabe recordar que en Actopan solo se realizó la jornada de vacunación durante este día, Rosana Luna Cerdán, RTV Más Noticias.